¿Cómo estás viendo un poco el Mundial, Grabs? Danos una nota optimista. Pues yo antes dije que ningún equipo del West va a entrar en los top 8 y parece que va a ser así. Así que todo como lo pensé. Pero tengo que decir que FlyQuest, por ejemplo, ayer jugó mejor macro que he pensado que van a jugar. Xanatic juego como lo pensé, Madrigo como lo pensé. Así que no hay sorpresas para mí. No hay sorpresas. ¿Cómo estás viendo a G2 el otro día contra Wave y tal? ¿Hay alguna cazadita traviesa? Creo que van a perder contra equipos con mejores líneas al final. Creo que el mid game es al mismo nivel y también creo que con Caps si me tienes la la chance de ganar un juego de forma que no es normal, como contra Hannualif que trataron de hacer el vector. A mí eso va a ser muy importante, pero tengo un poco miedo por Hans, aunque Bibi jugó muy bien, eso sí. O sea, Bibi juega mucho mejor que yo pensé y si puedes seguir con esa forma, G2 sí puede hacer más daño, pero creo que Caps es lo único que tiene la constancia en jugar en ese nivel. Y creo que contra equipos mejores les va a pegar mucho. Bueno, es siempre uno de los problemas de Europa, la habilidad mecánica. Luego profundizamos un poco más, pero es que tenemos a Sharing aquí permanentemente con cara de confundido. Como mi abuelo que mezcla la medicación. Estaba mirando quién juega. Bueno, no sé qué opinas de cómo viene T1, pero yo creo que los games que han tenido como skill gap han pasado mucho por Zeus, que quizás es así el más peligroso. Exactamente, pero también Bibi tiene muchos pocket picks, así que creo que G2, si va al lado rojo, puedo usarlo de una forma para neutralizar a Zeus. Caps juega mejor que Faker, es un facto. Vale, clipeadlo, clipeadlo, se ha dicho, se ha dicho, vale. Aunque Riot lo salvó un poquito con la meta, con un sap en medio. Y la bot depende de Mickey. O sea, yo también creo que en su día Mickey es top 3 en el mundo, pero en su día también es el peor de Europa. Así que nunca se sabe si va a salir Z10 con un Nautilus o te va a correr la mapa. Así que siempre tengo miedo de decir si gana G2 o no, porque sí depende mucho en él. Porque si él juega mal, también Yike está muy perdido. O sea, Yike se nota mucho que el nivel más alto, que necesita más ayuda y el plan de su equipo, digo yo. ¿Por qué no asociaciones solo? Debería ser también un buen metajuego para Yike, ¿no? En plan, como jugar Carris después de Power Farm, que vale que hemos visto el metajuego pivotar un poquito más a tanques y demás. No sé qué impresión tienes de cuando ha jugado Carris, el game de Lilia, porque en Europa tuvo alguna Gwen que era un poquito confusa. No sé cómo lo ves el enfrentamiento con Owner, que hay gente que dice que viene muy fuerte, el otro día como que carreó. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, me parece que a veces ha sido como una pieza que le impide a Tiwan tener un early game muy sólido. ¿Cómo ves tú este enfrentamiento? Owner es, bueno, es mejor jugador. O sea, no hay nada a decir ahí. Me daría miedo si aquí ha jugado como Nocturne hoy. No me gustaría mucho porque Tiwan es mejor en escoger cuáles fights toman. Y creo que Nocturne pierde mucho valor. Y como ya dije, o sea, Yike juega muy bien si su botlane está ganando. Pero si se destaca un poco diferente el partido, ya que se pierde muy rápido. Y Owner en esos momentos es mejor jugando a la línea, al lado, cuando su uso específicamente. O que Feka va a jugar solo contra Caps y Kaik, me imagino. Y va a jugar contra el Jesús. Y creo que ya X no tiene muy claro dónde estar. Owner le va a hacer la vida muy dura. La verdad, la botlane de G2, lo que tú decías, de Mikix y tal, viene un poco flojo. Yo no tengo en mente ningún partido de Mikix este mundial que, ya no que haya sido carry, sino que haya sido como bueno. A lo mejor, no sé si tú tienes alguna mente que digas, ah, lo hizo muy bien y tal. Pero en general lo veo que lo está pasando bastante mal, no sé qué piensas. Sí, lo veo igual. Por eso sé que lo puede mejor. Y también sé cómo él piensa un poquito. Él sabe que juega mal. Y tengo mucho fin en el que hoy juega mejor. Vale. ¿Cuál es tu predicción para este mapa? Ah, realmente 2-1 a T-1. Realmente. ¿Estás haciendo mal en el draft? Pero va a ir al tercer partido, creo. No creo que va a ser un 2-0. Vale. Y depende mucho del draft también. O sea, yo creo que también normalmente Dylan hace drafts mejores que T-1 ha enseñado. Y si el tercer partido vas a tener un buen draft, que no juega en Nocturne, que juegan con líneas que están ganando, sí pueden ganar. Yo tengo una pregunta genuina para vosotros que sois entendidos en el LoL, ¿vale? Esto 100%. Vale. Si Yone es el que está más roto de todos y todo el mundo se está quejando y gana todas las partidas en las que está casi todas, ¿por qué no está baneado siempre? No lo entiendo. ¿Me lo podéis explicar? O sea, genuinamente no lo entiendo. Le voy a pasar esta pregunta a Grafs. Yo tampoco la entiendo, sinceramente. Es que la forma de pensar es esa que el lado azul tú controlas el draft, porque tú controlas el first pick. Así que si tú baneas el lado rojo a Yone, ellos lo van a saber y tienen mucho tiempo a preparar su draft. Con sus tres vanes. Así que, aunque tengan Yone, el draft entero podría ser peor si haces lo que tienen la expectancia y baneas a Yone. Y además, siempre es más fácil decir, oye, vamos a perder el medio, vamos a perder la línea del lado, pero si toma Yone, podemos ganar los dos en Botlane, por ejemplo. O sea, vamos por Botlane. Puedes intercambiar a Yone. Claramente hay campeones que rompen esa forma de pensar porque son tan rotos y creo que Yone está cerca. Porque, por ejemplo, si piensas en GPM en 2015, era mucho más alto que Yone en ese momento, ¿no? Así que yo lo veo, pero también como, por ejemplo, Fnatic, lo dejó libre y juega a Smulder, que no es un counter. O sea, tú me dices, juegues a Yone con Leblanc Vi, y yo veo la teoría, la veo. Así que yo sí entiendo por qué lo hacen, pero creemos que lo hacen de mala forma. Y también, como ya dije, a mí también se me ha gustado de hacerle counter a lo que hacen ellos. Porque así tú vas a control a tu lado. Tú sabes más que ellos. Ellos no saben qué vas a banear, tú sabes que van a Fnatic y así preparamos. Vale, vale. Les ha salido regular, ¿no? Entonces... Sí, no, llevo como 90 por 30. Chicos, dejando abierto que yo lo counteré. Esta sí, de verdad. Hay un poco de ego en esas decisiones, Grabs, a veces, de que un jugador dice, va, pero este tío no es tan bueno con él. Bueno, lo vimos en el GAM contra Madcoy, que los Yones iban las R's al aire. Bueno, pues a lo mejor hay un poquito de eso, de que los jugadores piensan que pueden lidiar mejor de lo que... porque 90% de win rate. A ver, es bastante. La cosa es que, claramente, aunque peor es la región o el nivel, entre más cosas random pueden pasar y menos opresivos son los campeones como Yone. Porque más cosas pasan, más que todos quedan fedeados. Especialmente en Europa, se piensa mucho que se puede jugar contra un campeón roto, porque muchas cosas pasan que no deben pasar. Pero si juegas contra un Xoby, por ejemplo, que tiene Yone y toma sus 360 en tu 20, vas a perder, claramente. Vale. También creo que Europa está un poco redpilled sobre eso, porque creen mucho que pueden jugar contra sus campeones, que no creo deben de hacer de esa forma. ¿Están redpilled? ¿A qué te refieres? Cuidado, porque en Europa sí que hay tendencia a la redpill, pero en otro sentido. Sí, cuando le dije, ya me pensé que no fue lo que quería decir. No, pero que... Va a ser lo más suave que vas a escuchar hoy en este... Sí, no, tranquilo, que está aquí el campeón para salvarte, no te preocupes. No, digo más, o mejor digo, acostumbrado a que los otros equipos no pueden jugar bien con los campeones rotos. Ya. Porque en Scrims juegas contra Fnatic, contra Matt, contra G2 que van a ser heroís y piensas que el campeón no está roto. Y luego vas a stage y juegas contra Xoby y te meten una paliza, ¿no? Claro. Hay mucha... O sea, esto es una cosa que se ha hablado mucho estos días, Graves. Yo tuve aquí otro entrenador que me decía que uno de los problemas de Europa es que la review se centra mucho en macro y que a lo mejor en otras regiones se centra más en micro, pero que luego en macro también ellos compiten muy bien, ¿no? ¿Tú crees que hay un problema con el equilibrio en ese sentido? ¿O tiene sentido el sistema europeo? ¿Es que somos malos? Un poco tu take de lo que se dice en España de cuñao, ¿no? O sea, que no eres un cuñao, evidentemente eres súper pro. Pero me refiero que son temas ya muy abstractos que es difícil tener una opinión correcta, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿qué opinas tú de todo eso? Yo quiero saber quién lo dijo porque lo veo al revés. O sea, yo no veo ninguna forma... G2 es el único equipo que tiene conceptos de macro. En toda la región. Ok. O sea, si tú me dices que un equipo, y como dijiste, no soy amigo de España o de no sé qué, porque yo soy yo. No, no, tranquilo. Y somos mexicanos también. Un equipo macro se puede destacar en ver cómo juegan cada juego y se ven las repeticiones de una estructura, ¿no? O sea, haz lo mismo cada vez. Y si ves a Matt y a Fendik, por ejemplo, cada partido pasa algo diferente. Y eso no puede pasar si hablas sobre macro. Lo que hacen en los equipos, porque todavía tengo mis amigos en la escena y yo sé qué hablan en Screams, ¿no? Sí. Ven, por ejemplo, un dragón y hablan sobre Dragon Fight y dicen eso ha pasado, pero no hablan sobre qué ha pasado dos minutos antes, que es más importante para saber si tenemos push o no. O por ejemplo, yo sé, un juego en español sin decir quién es, porque todavía también no quiero estar flameando. No, no, no te preocupes. Pero hay la mentalidad de, sí, sí, hemos perdido fight, pero si flasheo ese spell lo ganamos. Bueno. Y eso no importa. O sea, ¿por qué hablas sobre eso en review por 20 minutos? No importa. Ya. Por ejemplo, el punto sería no tomar el fighter y no traer con top lane, por ejemplo. Y te dice, no, 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 pero si flasheo ganamos. Sí. Entonces. ¿Quién podrá hacer, eh? Entonces no me digas que los robots hablan sobre Supermacro, ¿por qué no lo hacen? Bueno, en concreto era… Perdón, porque… No, di, di, di. Bueno, te he hecho trigger, cuéntame, cuéntame. Es un trigger mayor por mí, porque… Sí, sí. Lo digo desde… Señálame a este muñeco donde te tocó la replay que pasó. Es que lo digo desde 2018, que los… Sí. Cuando fuimos al Mundial, que los Clims en Europa son pésimos. Y no ha cambiado en esos años. Ya. Así que si gente dice que hablan sobre Macro, perdón, pero no. Bueno, a ver, en concreto, a ver, sin destapar a nadie, ¿no? Pero este chico era coach… Bueno, sin destapar, lo dijo en un directo. Pero, en verdad, era coach en BDS Academy, que yo creo que de equipos como de EMA Masters y tal, eran como los que más jugaban side o cosas con sentido en general de Macrogame. Entonces, a lo mejor era más su ambiente particular. No lo sé. No lo sé, Grabs, pero entiendo. Entiendo lo que me comentas. O sea, digo en general, ¿verdad? O sea, si él habla más sobre Macro, lo creo, pero digo… La región así… Entiendo, entiendo. ¿Y qué? Pues sí, lo que no querías ver. También Van de Joni… ¿Cómo ves aquí? ¿Cómo ves la Renata Glass, que es un campeón que ha subido mucho en prioridad? Pero… Yo creo que a veces porque no saben ni qué piquear, ¿no? No me queda muy claro por qué está tan fuerte con tu perspectiva. No la veo tan fuerte, pero… Bueno… Tan relevante, digamos. Sí, pero si G2 empieza con un Nocturne, ya dice que quiere un nivel, ¿no? Así que Renata es el mejor campeón contra eso. Brown también. También en Europa se ha visto que mucho… Había mucho… Brown van en los primeros tres. Sí. Para blind piquear a Rel y a Leona, que eso nunca se hizo en Asia. Sí. Así que es otra forma de pensar en la botla en Europa. Que creen que no se puede blind piquear si hay a Brown. Y ahora claramente Renata tienen las mismas ventajas contra Engage que con Brown. Claro. Así que tal vez es el mismo pensamiento que luego dicen… No se puede blind piquear una Rel o una Leona si tienen a Renata o a Brown. Por parte de T1, gente, vemos los bans de… Los que para mí deberían ser a priori los campeones como ilegales del parche. Que son Aurora y Yone. Aunque bueno, es opinable, como decía Grabs, hay muchas maneras de abordarlo. Y por supuesto Brand, que es el mejor campeón de Jai, que en mi opinión. O el que más lo ha hecho lucir en playoffs en Europa. Que hacía que remase mucho. Aquí venía telegrafiado el pick de Oriana. En el momento que vas Nocturne queda bastante que vas a jugar como una especie de combo. Y creo que la respuesta de T1 ha tenido bastante sentido. Con un mago móvil, con un Skarner. Que no es precisamente un campeón al que vas a poder combar y deletear de gratis. O que si lo tradeas por cuatro definitivas. Yo creo que el Skarner en general, el lado del Skarner, se va a quedar contento. Así que T1 tiene una línea bastante clara. No sé con qué rematarán… ¿A ti qué te gustaría ver en este R3, Grabs? ¿Un Ezreal? ¿Una cosa diferente? Creo que lo mejor se marca ese. Un tanque. Ah, ese tanque aquí. Es que… Bueno, ese hace al Nocturne mejor. Porque el Nocturne ordena perfecto si tienes que matar a un… Un… Un campeón, ¿verdad? O sea, yo pensé si ahora al pequeño un NAR y luego una Kaisa. Tienen tres Kettys. Y va a ser muy difícil de hacer Nocturne ordena funcionar. Pero con el tanque top, solo va a ser la Ari, que va a ser muy… Móvil. 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 Puedes decir… Puedes mezclar inglés de por medio. La gente más o menos nos enteramos todos. Sí. Aquí estamos… Sí, aquí vienen murcianos y sureños y tal, y hablas tú mejor español que ellos. O sea, que no te rayes. Entonces yo creo que… Aquí manejan a Zaya y a Kaisa es lo mejor que pueden hacer, claro. Vale. No creo que Ezreal funcione tan bien contra Orianna a Nocturne porque Nocturne le persigue con el E, ¿verdad? Claro, sí, sí. Así que… Es verdad. Un poco más difícil. Bueno, y de momento el Gragas, que es un pick también muy bueno, una opción de disengage, que es tanky, que además tiene un buen matchup contra Jax. Yo de momento creo que el draft está bastante potente de T1. Se quitan ellos mismos la Kaisa. Tampoco parece que quieran jugar este tipo de carries. Y con Zaya y Kaisa afuera, también tankens, que… Ah, mira, tú que eres fan del tankens. La gente estaba pidiéndolo y yo estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Porque se estaban jugando pick comps. ¿Cómo ves al tankens en este meta? Bueno, yo creo que todavía le gana a los campeones como Leona y Ariel en línea. Pero claramente es peor si tienes que estar ofensivo. Claro. Y empezar el fight. Y creo que la gente… O sea, se sienta mejor jugar en Ariel y con Leona que con tankens. Y creo que por eso muchos soportes no quieren jugar. Pero claramente Tiguan es un equipo que juega mucho Senna. Así que tankens también hace mucho sentido. Bueno, y aparte que contra Nocturne supongo que lo han querido quitar también porque les pudeaba muchísimo, ¿no? Con la R. Plan para salvar a alguien. Si pillas un equipo de Nocturne que lo que te interesa es reventar un target. Con el tankens no vas a poder. Mira, Draven. Lo decías el otro día, cabra, ¿eh? Que tenía que salir porque, joder, en Europa se lo varían constantemente a Hans Sama y a veces G2 se mete en estos drafts donde claramente no hay como una línea ganadora pero que luego tampoco necesariamente ganan el escalado. No sé si hay algún pick grabs que tú ves ahora para el lado rojo que puede arreglarles un poco el draft. ¿Qué es lo que puede salir aquí? Porque de momento parece que G2 se ha hecho all-in en la idea de cómo piquear y engajear sobre alguien. Pero sí que es cierto que tienen bastante daño, ¿no? Entonces, pues deberían poder llevarlo a cabo. Madre mía. La cosa es que Draven no le gana a G en la línea. Depende, se puede marchar mucho. Pero también ganaron a Renata y a Abram. Así que estoy pensando en qué puede piquear T1 para ganar Vought. ¿Alien por un... Pike contra Knight? Pike es muy loco aquí. Yo creo que Leona era... Me tiene mucho más sentido Leona, ¿no? Leona es muy buena into Nautilus y es bastante fácil darle la E a Draven porque es bastante, entre comillas, predictable donde van a recoger las hachas. Es un matchup neutralizador, ¿no? El del Jhin Grabs. Van a jugar a Wave Clear y luego pues a jugar counter-engage y no hay como objetivo claro que piquear. Quizás solo el Jhin, que está bastante abandonado, no tiene mucho peel en la compo. Solo veo al Gragas como alguien que pelea bien. No sé cómo lo ves tú. Yo veo la content igual muy rara también porque le falta mucho daño. La Aria no funciona bien con campeones como Scana, que es como un Jarvan, un Lee Sin. Sí. Normalmente. Y tienes un tanque top, así que yo creo que si no tienen su lead early game, le veo que le falta mucho daño contra Jax y contra Nautilus. O sea, aunque no me gusta el Draven aquí, creo que en total, porque también Jax le va a ganar la línea en lado a Graz y a Ari. Sí. Me gusta más el draft de G2. Vale. Vale. Lo habéis escuchado aquí. Graz, finalista del mundial, semifinalista 2018, ha dicho que es mejor el draft de G2. No sé. A mí me cuesta. Te digo una cosa, cabra. Yo estoy en solo queue y el otro equipo tiene el equipo ese de G2 y yo me piro de la puta partida. O sea, esa comp da un poquito de miedo. Vale. Yo voy a hacer, ¿sabes Graz cuando quieres como quedar de que sabes de draft? Lo que tienes que hacer es, no das ninguna explicación de nada y luego solo dices el equipo que crees que va a ganar como por feeling o de cuál debería ser mejor equipo y luego dices todo ya, ¿no? Si jugaron más de draft. Eh, sí. A draft ganado, pero. Yo me voy a poner, fíjate, yo me voy a poner con el draft de T1. O sea, estoy de acuerdo con todos los problemas que tú dices, pero creo que es muy complicado encontrar un nuevo objetivo que piquear. El Gumayu sí puede jugar súper atrás con la barrier y al final tú pues simplemente estás esperando como el Charm o la R de Leona correcta pues sobre o Caps o sobre Hans Sama. No sé. Me parece que la derecha tiene mejor pick, irónicamente, a pesar de que la izquierda ha diseñado el draft para eso, simplemente por los carries que lleva G2. Para derecha, cabra, la botlane de G2, eh. Madre mía. Draven, Nautilus, uff. Efectivamente. Botlane de Cristos, eh, la que tenemos aquí. Esta me gusta, me gusta. De gorditos. No sé cómo estás viendo... Bueno, en esta partida G2 no debería jugar lane swap, ¿no? Pero no sé cómo estás viendo los swaps en... Bueno, espera que Mikig se va a suicidar. Vale. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No, 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 no. Bueno. 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 A ver. Por algo en los juices... Es el nombre de Mikig. Va a acabar el CO10, eh. Ya lo veo. Ya. ¡No! Buah, esto me lo dijeron en una entrevista. No voy a destapar a quién, pero me dijeron. Si Mikig está jugando en Nautilus, yo estoy muy tranquilo si lo tengo enfrente, ¿no? Como un campeón que no... Pero míralo por el lado bueno. No ha podido... No va a quedar a comprar el AD Carry. Bueno. Ah, claro. Bueno, OP. Está bien. No me queda muy claro. Sinceramente será que no tengo ni idea de LoL, pero... ¿Cómo le cancelaron ahí el ancla a Mikig? ¿En qué momento le hay que dar para que el ancla no funcione? Porque obviamente era como intensional, ¿no? Pero... El charm de Ari funciona como un knockback en ese momento. El charm es algo diferente que un stun. Oh, vale, vale, vale. Y te cancilla los dashes. Vale, vale. Mira cómo se sabe el que es ahí, coach finalista del Mundial. La gente se llega por algo. Vale, bien. Pues de momento... Claro, control de la botname bastante fácil para T1 porque acceden primero a la oleada. Van a poder forzar el nivel 2. Además con counterpeak de support. Y passings cruzados en los junglas. Va a depender de que sea capaz de encontrar una cobertura decente Keria, que en principio lo debería tener fácil para guardear. Pero quizás si Nocturne quiere ir por midlane puede encontrar alguna opción en bot, ¿no? Aunque ni siquiera hay un summoner que reventar, Gravs. Es como que no sacaron nada por esa primera sangre. Hostia, que le van a querer el flash a Orianna, ¿eh? El flash a Orianna se puede ir. Va a gankear aquí. Que viene la grúa al medio. Caps está muy adelantado. Creo que no se lo espera. Le pueden forzar aquí el flash. ¡Vale! Hostia, drifteando. Aprieta, aprieta, aprieta. Corazoncito. Lo esquiva. Que ni siquiera da hasta el flash. Aguantando como un campeón hasta el último segundo. Cabra, pensando en otra cosa, ¿eh? Para no disparar antes de tiempo, ¿eh? Siempre mirando hacia otro lado. Exacto. Contando jugadores del Atlético de Bilbao. Bueno, nunca sabes, ¿no? La alineación al completo te puede salvar en un momento de estrés. No debería ser mucha diferencia, de todas formas. Porque Nocturne no tiene como oportunidades de hacer nada aquí. Pero al menos Jax debería saber que puede crashear fácil. Hay un rebote en bot. Creo que no cambia nada en el game, ¿no? Simplemente Caps ha evitado un gank que era gratis para el Skarner y que está bien visto de una. Sí. Exactamente. Y solo quiero decir, normalmente Caps, su primer partido es su peor. Así que eso jugando así. Uy, uy, uy. Vamos a ver, ¿eh? Ah, mira. Me gusta esta adaptación de Jaik, ¿no? Sabiendo que va a atar del Skarner, igual puede como comerse crap de top y baquear. Sí. Y también tiene que ayudar a Jax todavía porque no es tan fácil hacerle crash a Gragas con Jax. Así que... Bueno, esta la ayuda. Sí, sí. Bueno, de todas formas se queda un poco atascado. Creo que no puede acabar el crash. Creo que simplemente Jaik quería jugar el doble crab. Ir un poquito por delante. Pero esto le da otra ventana a Skarner de buscar una window y Jax está un poquito exposeado. Así que que se enseñe Uner va a ser muy importante. Y va a escoger el camino de Medina. Que vuelve otra vez. Que vuelve otra vez. La del Boomerang, ¿eh? Sí. Va a volver otra vez a intentarlo. Sabemos que sigue manteniendo el flash. Ahora sí que creo que se lo van a quitar. Caps que intenta dar el paseo derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora sí que va a impactar. Está llegando Jaik también. Puede ser un poco tarde para Caps. Sigue sin forzar. Todavía van a darse la vuelta. A ver si pueden acabar con Oner. Al menos quitarle el destello. Ni siquiera lo van a conseguir. Y Caps está a punto de explotar eso, ¿eh? Cabra, aguantando el flash todavía. Todavía tenemos en la botlane también un Mikix. Ojo, ganchito. Se pone el minion. Sacrificándose en medio. Cuidado, porque se puede dar la vuelta. Recordemos que Mikix está muy tocado al principio. Tiene que flashear fuera. Muy tocado más. Y ojo, ese Draven racista que se lleva la primera. Madre mía. Esa botlane. Mikix, que sigan hablando, ¿eh? Early game dorado para G2. No grabs. Evitan dos gangs peligrosos. Se comen el doble crab. Sacan información de la jungla contraria. Y outplayen el dos para dos. ¿Cómo lo estás viendo? Si no veo la top lane, todo está bien, sí. Bueno, la top me hace un poco miedo. Porque también... Yo dije que no mucho daño del T1, pero también no va a ir al Draven. Para matarle a un Gragas que está feo, también va a ser muy difícil, ¿eh? Mmm. Ya, eso es verdad, ¿no? Y además, Gragas, que tiene un matchup tan gratis, saca ahora muchísima prioridad caps para hacer algo. Aquí la replay, pues... Yo, la verdad, esto pintaba condenado, ¿no? Pero también es el problema que Jhin tiene a veces que no es tan bueno en un all-in. Fijaos cuánto tiempo está perdiendo aquí en recargar las balas. Y querías encontrarlo sobreextendido en parte porque Gumayushi no ha podido comprar daño, ¿no? Es un campeón más de burst. Lo hizo muy bien G2 de no buscar trádeos cortos contra esta línea. Siempre es mejor jugar all-in contra un carry como Jhin. Tienen más gente en el staff que los de la Fórmula 1. Cambian de las putas ruedas, tío. Pero esto es una locura. Vale, en la top lane hay acción. Bueno, el cambio de lado. Se va a poner el helicóptero aquí. Se da la vuelta un poquito. No debería haber mucho más. Y bueno, lo ha visto últimamente. Y ojo, el Draven. Uno contra uno. Zeus aquí contra Hansama. Cuidado porque Draven está quitando bastante vida. No debería llegar a matar aquí. Cuidado, Zeus, que puede estar en primera. Se da la vuelta. Le mete el panzazo. Ojo bajo la torre, aún así. Flashea para adelante. Y no te vas a ir de aquí, Draven. Una más, una más, una más. ¡No me hagas esto! ¡Haz esto, Hansama! ¡Se ha marcado! ¡Carritos, Cami! Pero en la top también hay un poquito de acción. Honor, que viene con la grúa atravesando la pared. Vamos a ver si pueden girar aquí. Jhin, que lo inmoviliza. Siguen persiguiendo también. Mikis, que están problemas para atrás. Y no sacan nada más. Un poquito de despropósito aquí. Lo hizo muy bien Zeus, ¿no? Quizás Grabs debió flashear Hansama en el aire. Porque sí que utilizó el cleanse. Pero creo que una vez cleanse es el knock-up, te da la oportunidad de flashear. Y claro, al comerse ese auto de la torre, lo hizo diferencial y muy bien jugado de Zeus. Quiteando y siendo la amenaza de Tiwan que comentábamos, ¿no? Sí, pero también lo importante aquí para G2 es que, aunque no ha funcionado, que no dejen de jugar agresivo. Eso es lo más importante contra equipos como de Tiwan o como de chinos. Que si haces un error y dejas de pensar de forma de que yo quiero ganar, si no, no quiero perder. Ahí sí vas a perder mucho. Así que ojalá que Hansama, aunque no ha funcionado, siga agresivo, siga jugando su Draven con cojones y veremos. Bueno, un swap también que en principio parecía que iba a favorecer al equipo de Tiwan. Pero claro, al jugar como top laner top tuvieron un poco de ventaja sobre ADC. Sacaron los groups, pudieron escoger ellos el lado que llevan, pero poco más. Intercambian por dragón temprano, que no es una cosa que estemos viendo mucho. A veces se dropea bastante dragón temprano. Aquí hay dive, realmente. Se van a atrever. Esta leona. No, no, no. Cojones pero moderados, eh. Claro, claro. Cojones Capstrati. Yo aplicaría aquí un poquito porque da un poco de miedo. Afeitaditos. Sí, sí, sí. Un poquito así con la hoja, ¿no? Bueno, se lleva a oner aquí el dragón. En el medio, Caps, que tiene poquito mana, se está moviendo. Y parece que el dive del top no va a ser una buena idea. No van a hacerlo al final. Tienen el push, tienen la presión. Nocturn puede seguir frameando, todo está bien. Jim no le gana a Jack este momento. Por el que se me puede hacerle el cuarto, la cuarta bala. No sé cómo se dice. Sí. Bueno, en medio, todo igual. Normalmente, claramente que ahora tiene que tener miedo al Nocturne. Y no me gusta tanto que Mickey se enseñe mucho en la top lane, ¿eh? Debería jugarle más al Fog. Dice que... ¿Qué está haciendo ahorita? Va a ir a la base y... Si G2 no sabe dónde está Nautilus, no pueden jugar. Porque Jim muere contra Nautilus. Jax. Ari muere contra Knock, Nautilus y Ori. Y top también puede morir contra Nautilus. Así que... Si Mickey se enfoca en jugar en Fog, G2 va a tener mucha presión. Un papel también bueno el que está haciendo Kikeria con los movimientos, que aparece ahora en bot sabiendo que tiene un rebote y hay que jugar al Crash. Aprovechando también que está Uner por la zona inferior del mapa para poder sacar a este Jin del aprieto que se le viene con la definitiva de Nocturne. Que recordemos, aún tiene el flash en cooldown de la acción anterior. Mickey X ahora haciendo lo que pedía Grabs. Como se nota que lo tiene bien cocheadito. Buscando un poquito de... Quizás acción por medio, pero es que Kikeria ya está macheando. Este hombre está en todas partes del mapa. Y aunque no esté brillando tanto con melees, no son sus campeones sharing. Joder, pues el LoL lo entiende mejor que casi nadie en el mundo, ¿no? Y se está anotando. Bueno, menos ahí, menos en la bode. Antes que parece que han subestimado un poco el daño del Draven. Pero luego se han recuperado bastante bien. Miggis que se está moviendo por todo el mapa. Subía el medio hacia la parte superior. No sé si lo van a pillar aquí recaleando en el arbusto. No parece. Bueno, con calma. La línea del medio también todo muy tranquilito. Parece que se ha ralentizado un poco la partida ahora. Grabs, ¿tú cómo ves esta situación? Porque ahora G2 parece que no van a tomar el swap. Resetean directamente a bot y van a jugar por los seis groups. Pero ¿esperas que T1 va a plantar cara y van a jugar esta teamfight o que van a intercambiar? Como pueden contra un Jax. Tienen que jugarle. Porque creo que un Jax con seis Kevin creo que sí va a ser muy fuerte. Así que yo creo que Jax va a pushar esta línea a la próxima. Irse a medio y luego G2 va a ser primero en el River. En el River. Que es muy importante. O si no, también puede ser que tropean a una oleada bot. Que parece que G1 está haciendo. Sí. Así que también T1 sabe que tienen que estar jugando en ese objetivo. Y hacen la decisión de perder unos millones para estar... Oh, Faker está en bot. Es mejor para G2, eh. Pues es verdad. Bueno, no hay teleport disponible para Faker y sí para Jax. Parece que lo deberían conceder. Estaban tanteando la opción de que Draven estuviese weak side. Pero una buena cobertura de G2 y el hecho de que Nocturne no se enseñe con la paranoia. Da suficiente desconfianza a T1 como para tomar esta play. Así que de momento parece que no están haciendo nada. Fixea una oleada más Broken Blade en bot. Y luego, como dice Graves, se va a poder mover a estos Pecuchillos. Bueno, Pecuchillos, perdón. A estos Groves o estos Kevins. Parece que no va a haber acción, ¿no, Graves? O Faker se ha ido a base otra vez. Va a top esta vez. A ver, está en bot con TP. Pero G2 está primero en el objetivo. La cosa es también que Nocturne es peor que Scanner. Un 4 contra 4 o un 5 contra 5. Cuidado, eh. Así que... Se puede liar aquí. Tenemos la R de Nocturne. Está llegando el SMS, eh. De que estoy sola en casa. Vamos a ver a quién le llega. Se están apagando las luces ya. Se está metiendo aquí el equipo de T1. Parece que van a pillar a ese primer group. Honor que mete el hocico. Vamos a ver aquí. Mikis también pilla con el gancho. Finalmente está la paranoia. Estoy sola en casa. Viene volando de punta a punta. En la cara inferior también hay acción. Ahí está. Van a matar finalmente a Keria. Muere todo el mundo. A ver si Honor puede acabar con alguien más. Se mete en mitad de todo el mundo. Caps está completamente muerto. Pero Faker que llega. Ahí está. El de la cinemática. El protagonista. El que hizo que descorcharan el champán en rayos. Siguen golpeando. Pero sigue Ivo Draven. Doble kill para él también. Y en el bot no va a pasar absolutamente nada. Poco a poco ahí se lió. Pero Faker moría también al final. Y los groups se los queda T1. Parece que tan solo uno. Igual este ya directamente despaunea. Lo veremos. Porque no sé si vale la pena moverse por uno. Pero la pintaba complicado para G2. Su OPO líneas finalmente 21. Para tener a Zeus marchando a Broken Blade. Que sea complicado. Uf. Espera. Ojo que llega el teleporte. Tiene que flashear fuera. De las mamas. De las mamas. ¿Se va a meter Faker? No, no, no. Pero ahora está full vida. Puede clashear la oleada libremente. Entonces G2 debería pillar ese último Kevin. La pelea aquí lo ha hecho muy bien T1. No Grabs. Separándose mucho. Para complicar ese combo de Nocturne Moriana. Pero bueno. Aquí encontramos una buena entrada Mikig. Sobre un objetivo débil. La Shockwave también. Que funcionaba bastante bien. Pero justo el ulti Handsama. No acertaba sobre Leona. Así que parecía que no iba a sacar el cobro de Draven. Fijaos que bien lo hace Owner. Flasheando para quitearlo. Recupera el escudo. Le da más tiempo del que parece. Parece que es un 3x2 cuando acierta el Charmfaker. Pero esa QDMX es perfecta. Entre los pequeños grubitos. Para que sea un 3x3. En el que Grabs acaba cobrando Draven. Que siempre se celebra. T1. Pero también se ha visto que es muy difícil para G2 de matarle a alguien. O sea. El daño no fue suficiente para matar a Oriana. Y también que Caps no se puede mover. O sea. Change the sea de Scanner ulti a Leona. A Scanner E. No se puede mover nada. O sea. Se puede ver que si Jax no está en el fight. Va a ser muy fácil para los tanques de T1 de hacer la vida muy difícil a Caps. ¿Verdad? A jugar otra. A ver. Están siguiendo, eh. Hay paranoia, eh. Están los 5 top. Están siguiendo, eh. Hay un dragón. Pero bueno. Le va al igual. Está limpiando el Gragas también con la Q. Limpiando los minions. No hay mucho aliado. Ojo, Gragas. Porque se van a meter aquí el equipo. Esto puede ser una aliada muy grande. Pero llega el helicóptero. Está dando vueltas. Van a llevarse a 1. Bajo la torre esta. Y se baja el telón. 1, 2, 3. Nah. Draven se pira a un toque de vida. Me da absolutamente igual. No le sale tan mal. Y ojo porque Caps se acaba de meter por la puerta trasera. Pero no parece que van a seguir. Lo ralentiza con la W. Gumayushi que quiere mucho más. Tiene la cuarta bala. No te quedes ahí Draven. Se pone a dar vueltas. Han puesto el guardián también. Sigue persiguiendo. Parece que Jax puede estar condenado. No. Pero salta al guardián. Y abajo Faker que está reventando el carril inferior. Pillando la torre de Tier 2. A ver si lo pueden frenar. Pero acaba la fight. Y bueno. Podría haber sido mucho peor esto. Esta es la diferencia que hacen los groups. Pero como Faker se teleportaba para ganar tiempo en bot. Y luego leían que el Skarner quería jugar segundo Drake. El equipo de G2 lo tenía muy claro. Vamos todos a top. Forzamos por las placas. Reventamos la torre. No les sale nada mal. Pero luego en 5 para 3 querían más. Y tener la opción de un misplay de T1. Quizás no les acaba de salir del todo. Se queda en un 1 por 1. Pero al menos salvan la Tier 2 de bot. Y espera que Caps está en un lío. Bueno. Falla la L y Ona. Pero igualmente se van a meter. No creo que saquen más de ahí. Así más. Bueno. Sí, sí, sí. Bueno. No le acaba saliendo ni mal a G2. ¿No Graus? No. Le salió mejor a T1 en todo el play. O sea. Yo odio si vas por dos torres en el mismo play. Creo que no hay ninguna forma en League que normalmente debe de funcionar. Y... Hasta que tenían suerte, ¿verdad? O sea. Podría ser. O sea. Es menos los kits. Sino más el tiempo. Porque si por ejemplo. Se queda con Yuichi con más vida. Y te puede perseguir. Tienes que baquear en tu torre de T1. Y pierdes tanto tiempo en el partido. Mientras que Faker se va a puxar en el bot. Así que no me gustó nada el play de R2. Es también lo que tienen campeones como Gragas. Campeones como Rumble. Que empiezan a estar muy en meta de top lane. Que son fantásticos weak siders con todo ese wave clear. Tardaba un poco para mi gusto Jaiken en aparecer en esta jugada de bot. Donde tuvieron una ventana de 3 para 1. Que iría primero en la cobertura. Y con el 2 para 2 es muy complicado presionar la torre. Ahora aparecen 4 miembros de G2. Pero resetea también Faker. Y vemos que se va a pegar G2 por un buff azul. Pero no sé si acaban ganando la fight. Tienen muy poco control de la zona. Una cosa pequeña que quiero decir aquí. Que la gente se puede fijar en... O de macro. Es que los equipos buenos. En estos momentos no se fijan. Y otra vez la última borracha. Y otra vez la última borracha. Pero aquí que te tiró para atrás. Se va a meter el resto del equipo. La torre va a caer. Pero está muy tocado cap. Se tiene que tirar para atrás. Broken Blade que siga un golpe de vida. Pero va a morir. Esto puede ser terrible para G2. La torre que les puede salir muy cara. Broken Blade. No te vas a ninguna parte. ¿Quién se lo va a llevar? Parece que puede ser Faker. Ahí está. La orbe del engaño. Y sí, te has llevado la torre. Pero ¿a qué precio? Y el teleport instantáneo de Zeus a la top lane. Que quieren pillar otra torre más. Y ha forzado quizás demasiado aquí G2. La máquina. Dos jugadores. Torre de bot. Que pueden perder aquí. Y la de top que se va a ir también. Muy gapeados. Grabs en una jugada tardía de dive. Y luego pues con el teleport. Está reventando T1 los dos lados del mapa a la vez. Esta puede ser la jugada que rompa el mapa en favor de T1. A ver. Teleport. Sí, no sé. Ya de momento ya casi es quemado. O sea, ya... Uy, ¿y STP? ¿STP? ¿Un poco de borracho puede ser? No, no, no. Se ha metido en el diablo todo. Para explotar la bombita. Vale, vale, vale. No ha pasado nada finalmente. Pero la torre de top, como decíamos. Que va a caer. Zeus. A pillar el oro. Y bueno, rompiendo el mapa, como tú dices, cabra. Ay, no me ha gustado nada de esa jugada. Iban como muy tarde. Se han puesto a jugar campamentos. Primero sus propios lobos. Luego el azul contrario. Grabs. Y ahora este dive. Es que divear a estos campeones. Madre mía. Es lo que dijiste tú. Que ya era muy tarde para la jugada. Así que no hay jugada. Y es una cosa que... Sí. Como equipo tienes que decir también. Oye, hemos fallado nuestro play. No hay play. No lo forzamos. Y aquí están 5 contra 5. También lo jugó bien Zeus otra vez. Con su casco. Sí. Que le reventó a Broken Raid. Pero bueno. No deberían estar ahí en primer lugar. Lo que dije antes también que se pudo ver. Creo que también G2. Muchas veces los equipos que son peores. Se fijan mucho en los momentos en la mid lane. ¿No? Que vas a ver los suportes ahí. Pero también has visto que T1. Que era muy, muy... Muy antes ya estaba en bot lane. Sí. Contra el play. Porque supieron que iba a pasar. Y creo que también aquí se fijaron mucho pensando que T1 va primero a defender el medio. Pero T1 no estaba listo para el play en bot. Se pone G2 en una situación horrible Sharing porque es que además invirtieron mucho de su early game en estos groups. Pero no parece que tengan la opción de presionar side lane contra esta desventaja de objetos. Y la gas. Y la gas en BP hoy. Un montón de veces. Sí. No, no. El Zeus este es un puto bicho, tío. En Corea carrea como un animal. No sé. ¿Qué le haces? Les está jodiendo un montón con las ulti. Limpiando las oleadas también de lejos. Que ha habido un par de veces que han limpiado la wave y luego se han metido igualmente. Con la R para sacar la posición. Y cuidado porque puede haber pelea aquí. Vamos a ver si se quiere meter. Esta es una muy buena ulti. Ha pillado bastante. Se ha metido en la ulti directamente. Los pincha todos. Y está detrás. Pero se le tira nocturno encima. Ven aquí guapo. Dame un besito. Ahí el al resto de también. Pero ya está muy tocado. Tiene que flashear fuera. Jacks lo va a arrematar. Se atan por encima del muro. Ven aquí guapa que me voy contigo. Sigue pegando Faker también que saca con toda la vida. Y Hansama se ha metido en medio de todo el mundo. Va a morir. Esto puede ser terrible para el equipo de G2. Tienen que escapar ahora. Vamos a ver si pueden aquí perseguir. Faker que se tira con la R. El corazoncito que no lleva a nadie. No me enamoras Faker. No me estás gustando nada. Broken Blade se está yendo por abajo. Y Honor que se va directamente a pushear el medio. Dragón todavía disponible. Y a ver si se lo llevan. Dos jugadores muertos en el lado de G2. Torre de medio también. Y Heraldo. Esto ha sido terrible. Terrible, terrible. Y ahora Zeus que puede incluso jugar el segundo crash del Heraldo. La posición no es que fuera mala. Simplemente yo creo que no estaban como para defender ese facecheck. Igual lo ha reconocido muy bien. Y les han hecho un poquito de skillcheck aquí, ¿no Graves? Fue un fight en manos. O sea, creo que ambos jugaron muy bien. Hansama lo jugó muy bien. Y fake ha tardado mucho en llegar. Igual como Drax. Pero aquí también se ve otra vez fight en daño. O sea, no hay ninguna forma que Gomidoshi realmente va a morir contra Yike. Y así el campeón de Nocturne, ya que dije en draft que no me gusta. Sí. Tiene mucho menos dolor que un Scanner. Para mí una paranoia tardía también, ¿no? En el momento en el que flashea el Scanner, ahí ya hay que apagar las luces, ¿no? Y normalmente también quieres hacerlo antes que fake puede hacer TP. Ya. Porque no le puedes apuntar a boards en la ulti de Nocturne. Pero bueno, o sea, ya va a ser muy difícil porque Nocturne escala muy mal en esos partidos. Entre más niveles tienes, más vida tienes y le haces outscaling a Onok. Lo veo muy difícil para el G2, ¿eh? No, bueno, no. También... Dime, dime. Dime, gracias. Si se cree que no se debe de olvidar que Gragas es un tanque, pero también con su Cosmic Drive, con un objetivo de AP, hace mucho daño también, ¿eh? Si pega fuerte. Un Bruiser clásico de los de toda la vida. Justo te estaba contando, Sharing. Veo muy complicado ganar ahora a Side porque hay una ventaja de objetos importante para los solo laners. Se ha puesto incluso peor. Tienes unos groups que te comes con patatas. Y es que el Draven, tío, es que cuando vas con Draven y estás igualado a la DC enemigo, te da ganas de pegarte un tiro. Bueno, es que ahora mismo parece como que la esperanza de G2 es que Draven pueda pegar y que Draven haga todo el daño. Y tampoco le están cazando siempre. Tampoco hay nadie que le esté sacando la gente de encima. Y el resto del equipo ya está en un punto que no está haciendo suficiente daño. Pero bueno. Mira, justo decía antes que Broken Blade era un Cristo, tío. Y la partida que se está marcando... No se puede decir nada, tío. Bueno, es que está en counterpeak contra uno de los mejores tops del torneo, ¿no? A lo mejor Zeus anda ahí por el top 2, que King anda un poquito flojo. Otros lo pueden poner en otro sitio, pero vamos que... Bueno, no sé cómo lo ves tú, Grabs. ¿Dónde lo pondrías en una tier list de top laners de Worlds? ¿Zus? Sí. Si está en la forma, creo que solo Bean es mejor. Estoy de acuerdo. Pero Zeus también todavía... O sea, este año también es muy... Inconsistente, ¿no? O sea, él... Unos días también juega como Miki, que va a 0-10. Sí. Unos días te da una paliza. Es que... Bueno, el Grabs es uno de los campeones mejores también, ¿eh? O sea... Siempre lo juega muy bien. Él sabe cómo utilizar su ulti. Muy bien. Y lo ve muy difícil. Y lo juega bien. Y también otra vez el draft. O sea, si vas al lado azul y lo utilizas para un first pick de Nocturne... O sea, no sé si esa es la forma que le ganas a un T1. Y un poco la misma sensación de MSI, ¿no, Grabs? Que G2 tenía como sus planes de partida que funcionaban bien, pero luego T1 se los aprendió muy bien. Traían ideas preparadas y la sensación es que han como reaccionado muy bien a todo el draft. Porque es que ya jugaron esta idea contra Weibo y que ahora estás en una situación que literalmente no hay win condition. No sé. Es que también esa combo de Nocturne siempre se ve mejor en scrims y en los equipos de play-ins. Porque juegan peores y muchas veces los Kettys no tienen flash, por ejemplo. Ya. Y de repente juegas un stage y un Mayushi no pierde flash sin sentido. Así que cada fight lo tiene. Y te la va a flashear y la combo se ve mucho más peor, ¿no? Así que también creo que... Lucian Nami vibes. Ajá. Van a forzar en el medio. Es una R de Nocturne. Esta vez el flash no llega a salir. ¡Mufa! Lo van a matar de una. Ahí está la mufa histórica. Acabáis de meter. No puede ser. Se mete bajo la torre y llega el teléfono instantáneo. Pero no se muere Skarner. ¿Cómo aguanta el puto bicho, el escorpión? Que no va a caer. Mikix camino al 0-10 también. El corazoncito. El cleanse es instantáneo. Madre mía. Bien precoz. Soy yo, Forreal. Se van a tirar para atrás. Cuatro. Bueno, cuatro en cada equipo vivos. Ni tan mal. Forzando encima de la de Carr y Gumayushi. Pero tampoco han sacado nada, ¿no? Después no hay objetivos. Bueno. Tenían que utilizar la flash and out. Todos los ultimates. Para matar la Gumayushi que no tiene flash. Y aún no ganan el fight, ¿eh? O sea... Ya. No sé qué decir. Bueno, se llevan el shutdown para el Draven, pero es que ni siquiera es como un break point, ¿no? Te pillas ahí la capa esta del motín de esquilache. Un poco más. Eh... Pero bueno. No sé si sabes esto, Graus, pero estamos en el... ¿Sabes lo que es la mufa? No sigues los memes españoles. Ando lo mufa, sí, sí. Claro, claro. Pues estamos en el torneo de la mufa de que todo lo que se dice se lía. Entonces justo dices... Te juro, cabra, que nunca me había pasado... Cabra, nunca me había pasado antes lo de soltar el cleanse antes de que me dé el corazón, tío. Es la primera vez, tío. No, no. Te creo. Nunca me había pasado. Eres con el primero que me pasa, te lo prometo. No, pero... Bueno, ahora yo te tengo que decir lo mismo, ¿no? Que... No te preocupes que eso no es importante. Podemos simplemente abrazarnos y... A mí esas cosas me dan igual y no se lo voy a contar a mis amigas. No te preocupes. Eh... Drake, Alma. Se viene Alma, pero hay sumones en los carries. G2 desesperado por un pick. Grabs. ¿Cómo lo harán? Yo creo que tampoco... Como que no se lo han creído, ¿no? En plan del engage. Ha sido como en plan de... ¡Hostia, que se están tirando! Es que ni ha flasheado el gin ni nada, o sea... Pero ¿qué hacen esto, borracho? No, no tenía, no tenía. Estaban jugando para eso. Vale, buen estúpido. Vale, 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 vale. Llega el teleport. Aquí tenemos la R de Nautilus. Madre mía, acaban de reventar a Nautilus. Pero se supone que aguantan. Vamos, Nautilus. La boden de la derecha que no llega. Llega la R de Gragas también, que los separa. Caps, que va a matar a Faker aquí directamente. Pero que está dando vueltas. Se mete en medio de todo el mundo. Siguen persiguiendo. Pero no hay quien mate a ese escorpión. Es una buena W de Jin, que lo va a dejar parado. Hanzama contra Gumayusi. Para atrás. El front to back. El front to back. El back to front. Y para atrás. Y se van a hacer el dragón. Porque quieren el alma. Y la quieren ahora mismo. Hermano Faker, que no flashea la combo. Bueno, gracias Faker. Pero aún así sale muy pokeado G2 Esports. Si le complica el face check, lo van a tomar igualmente. Con la Oriana presente ya. Entra Jax por el flanco. ¡Hostia! Saltando con la piña, eh. Saltando con la piña porque quieren pedir este dragón. El alma saben que puede ser importante. Honor, que no hay quien lo mate. De nuevo aguantando. Se mete ante todo el mundo. Llega por las patas. Zeus incorpora. Esa leona que se va a meter. La hoja del zenith que va a provocar ahí. Hanzama que está para atrás. Y sigue todavía golpeando. A pesar de que lleva el ignite encima. Le pone en el barril. Está zoneando. Llega el resto del equipo. Mikic que llega también. Quiere morirse otra vez más. El dragón que se lo terminan haciendo. Y con esto T1 está contento. Pero no llega el planchazo. El escudo un poquito tarde. Nocturne que se tiene que escapar. La pesadilla está. Pero en el otro equipo. En el tuyo en concreto. Y ahí está un borracho que tira el barril. Es literalmente mi padre cuando llegaba del bar. Y muere también. Nocturne. Esto tiene muy mala pinta para el equipo de G2. Esta Doom no grabs. No hay… ¿Cómo se gana esto? No se gana. Ya desde el minuto 15 ya no se puede ganar con Nocturne. No… Tenía el daño para matar a alguien. O sea… O sea… También por los swaps. También con Draven. La cosa es que T1 ha jugado gracias con Draven. Así que… El gen está muy, muy free. Y… No había snowballing, ¿verdad? O sea… Nocturne y Draven. Los dos tienen que… Estar adelantados. Y ambos no lo han podido hacer en el early game. Por los swaps. Y… De esta forma aquí T1… Bueno… Yo también dije que no tienen daño. Pero sí tienen… La ventaja de oro. Claro, claro. Realmente tienen más daño que G2 y así. Oye, lo del 0 y del Nautiluz. Nos estábamos riendo. Y esta cabeza… Hansama, no. Hansama, no. Es el Draven de mis partidas. Trust me. Me good. Me smurf. A tomar por culo la partida. Broken Blade. Ay, no. Broken Soul. Me acabas de romper el alma a mí también. Vale, se escapa el helicóptero. Y esto es terrible. T1 lo tiene todo, eh. Lo tiene todo. Y no sé si van a intentar acabar la partida aquí. O llevarse a inhibidor al menos. Nos están humillando, eh. O sea, esto ya… Bueno, lo que decías tú, Grabs, ¿no? Es el tipo de composición que depende de una lead o hay un par de liadas en trades y ya a partir de eso… Muy complicado. Sí. O sea, eso siempre pasa si las comms están muy parecidas. que claramente el equipo que está adelante va a ganar. Escúchame. Aún más si tienes un Skana contra un Nocturne. Es más importante. Uy, uy, uy. No, 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 no. No, no, no me dais el hocico ahí, eh. 0-8. ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, menos mal. Bueno, bueno. No pasa nada. Hasta los mejores se pueden equivocar. Y… Está diciendo por el Discord. Y camina en línea recta, gilipollas. Sí, sí. No se mueven. No esquima los skillshots. Bueno, no pasa nada, eh. Va a perseguir G2 aquí. No sé si quiere forzar algo. Nada, nada, nada. Nos vamos. Y seguimos que tenemos la partida hecha. Nos están humillando. Se están riendo de nosotros, eh. Se están riendo, sí, sí. La mejor forma para G2 sería jugar para… ¿Este TP? Ojo. ¿Este TP de completo borracho? Vino McTinto ha llegado a la partida. Ojo, que lo tiran de bajo la torre. No me puedo creer que vaya a sobrevivir, dragas. Tienen que gastarlo todo para matar borracho. No, tío. ¡No me lo puedo creer! ¡Que no se muerto! ¡Para que luego digan que el alcohol es malo! ¡Mira la resistencia que te da! ¡Y lleva también Skarner! ¡Haciendo todo! ¡Faker que se incorpora! ¡Hazme la cinemática, Riot! ¡El corazoncito! ¡El cleanse ahora sí! ¡Me da igual! ¡Triple para Faker! ¡Faker que lo hace aquí con el resto del equipo! ¡Van a pasearse y cerrar la partida! ¡No hay quien mate al borracho, hijo! Bueno, en esta no hay mofa posible. Decíamos que estaba hecha para T1, pero es que pinta muy complicado de remontar. Si no tienes maneras de pegar, si el Nocturne no puede iniciar una fight, si como decía Grabs, piqueas... ¡Madre mía! Piqueas a la DC y ni siquiera ganas la fight, pues es que no hay mucho más, ¿no? ¡Madre mía, Zeus, tío! Está jugando mucho este cabrón, ¿eh? ¡Madre mía, Zeus! Sí que era un dios este chaval, sí. ¡Madre mía! ¡Macrogap! Yo creo que sí que hubo macrogap, ¿eh? En este game. No sé. Pero también en los uno contra uno, tío. Porque cuando Broken Blade se ha muerto solo. Draven también. En la cazada al principio, que también ha empezado Nautilus por detrás. Al final... Es que ha sido todo un poco, ¿no? En plan de... Todo mal, ¿no? ¡Muchas gracias!